Mi Padre Hijo, Espíritu Santo consumes todo Habitas en la eternidad Por siempre y siempre serás La tierra clama por tu presencia Tú eres todo lo que necesita mi ser Los justos levantan su voz a ti El Espíritu y la novia dicen ven El Espíritu y la novia dicen ven Abre los cielos Muestra tu gloria Alto y sublime Tu reina soy Sé exaltado Sobre tu trono Rey poderoso Venga tu reino aquí La tierra clama por tu presencia Tú eres todo lo que necesita mi ser Los justos levantan su voz a ti Abre los cielos Muestra tu gloria Alto y sublime Tu reina soy Sé exaltado Sobre tu trono Rey poderoso Venga tu reino aquí ¡Gracias! Super techo